Algo ultra raro, en caos y día pasado, pues todas las cosas llenas de vida rebosan Los objetos condirianos, ahora son héroes y villanos Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Kaboom City Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Kaboom City Con nuestros vehículos y nuestros robos, siempre estamos preparados para entrar en acción Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Kaboom City Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Kaboom City Tiene superpoderes, son reloces y muy fuertes Visten una capa, traje ajustado y una máscara Hacen ya de su guarida, a que empiece la partida Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Kaboom City Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Kaboom City Si les miras a los ojos, si les miras a los ojos, verás al enemigo Los héroes los tienen blancos, no brillan los amarillos Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Kaboom City Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Kaboom City Kaboom City Somos supercosas,igenproduction Somos supercosas, somos OK Somos superposas, campeonatos, Greenspan, Conference Somos superos, chophun si Los héroes los demás, radicales en Kaboom City 世 firearms valoris en intersecto Gracias por ver el video.